Yo te buscaba en las noches Cuando el vacío y esta soledad De mi se burlaba ¿Acaso me sentía bien? Te confundí varias veces Y entre mis lágrimas pude comprender Que aún no era el tiempo Que aún no te iba a conocer Y en silencio te llamaba Tratando de escucharte Y miraba en la oscuridad Tratando de encontrarte Y le pedí a Dios una señal Para saber quién serías tú Yo te esperaba cantando Y hasta escribí una canción Para saber dónde tú estabas Si te podría conocer Y así pasaban las noches Sonriendo para no ver mi soledad Y si algún día También yo iba a ser feliz Y una tarde una mirada Me devolvió ansiedad Y las horas no pasaban Me atrapaban Me atrapaban Y creció esta necesidad De hablar Y escuchar Solo tu voz Si el amor me devolvió Esta ilusión Fue por ti Si escribí otra vez Una canción Fue por ti Y si Dios me dio una señal Fue ver su corazón Para recordarme Para recordarme Que al final Amar es entregarte el corazón Amar es entregarte el corazón Amar es entregarte el corazón Mi corazón Amar es entregarte el corazón Modo de mi corazón Gracias por ver el video